¡Sé cómo te sientes! Uno hace todo lo que puede por ellos y luego te traicionan. ¿Y ese despliegue? ¿Quién diseñó esa entrada? ¿Una acróbata? ¿Una prestidificadora? No lo sé. ¿No son prodigiosos los mortales? Acércate a la luz. Que te vea. Podría revelarte más misterios que granos de arena hay esparcidos por el suelo. ¿Qué pregunta deseas hacerme? ¡Oh, sabio oráculo! ¿Cómo puedo revertir la maldición y devolver la vida a todos? ¡Vaya! ¡Menuda! ¡Menuda preguntita me has hecho! ¡No lo sé! ¡Es un misterio! Bueno, ¿y cómo puedo recuperar los brazales que me han robado? ¡Ah! ¡Otro misterio! ¡Sí! Por eso he venido a verte a ti. Al oráculo. ¡Oh, claro! Pues verás, te cuento. Solo soy un sacerdote. El oráculo fue petrificado. Pero el humo aquí es hipnótico. ¿No te parece curioso que la arena y el trigo tengan granos y además sean dorados? Y hablando de dorado, ¿no has visto a un tipo con el pelo así? Voy a irme. ¿Qué te hace gracia? ¡Que has usado dos veces ir! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero aún estás aquí! Han convertido a mi hermano en piedra y no puedo salvarlo. ¡Ayudo a una persona y me roba! ¡Y lo único que haces tú es reírte! ¡Vaya! ¡Has acertado todo! ¡A ver si eres un oráculo! ¡Ah, ah! ¡Cuando salgas! ¡Tráeme algo de comer! ¡Tengo hambre! El padre que esperas no es tu semejante. En la cima, Manantía vencerás al instante. El monstruo Renkea abunda en defectos del linaje divino. Una Dalit sin tacha los hará suyos después de robárselos al Builadino. Con la ayuda en la ofensa, del heraldo alado, más pronto que tarde, la piedra en carne estornará. ¡Perla en el mar! La forja se enciende. Plumas de ingenio. Criatura que entiende. Primer vástago de Tetis, que al padre destrona. Adalid en la cima. Llegó ya tu hora. ¡Hala! ¡Menuda profecía! ¿Tú crees? Bueno, pues, espero que no se te suban los humos. No hagas como yo. ¡Eh, tú, ladrón! Quédate los brazaletes. Los necesitarás a donde vamos. Sígueme. ¡No! Escucha, siento haberte los robado antes. Es que no puedo evitarlo. Tengo un problema. ¿Estamos en paz? Ni hablar. Debía llevarle algo al oráculo. Creía que no eras nadie y no me gustaba tu cara. Pero pelillos a la mar. Hay que irse. ¿A mi cara qué? No tenemos mucho tiempo. Estará aquí enseguida. ¿Quién? Tengo justo lo que necesitas para llegar a tierra firme. ¿Dónde estarán las alas? ¿Estas? ¿Quién es el ladrón ahora? Y no me seas petulante que aún no sirven para volar. Tienes que encontrar la otra pieza. ¿Cómo que volar? Céntrate. Primero, debes encontrar el ánfora robada a Eolo. ¿Está ahí dentro? Empezaré los preparativos. Reúnete conmigo en lo alto del observatorio con el ánfora. No... No lo entiendo. Estás en grave peligro. Déjame que te ayude. Ah, vale. Pero sobre lo que dijiste antes... Y... te has marchado. Muy bien. Pues... Tendré que ingeniármelas para atravesar la barrera. El laberíntico camino que se abría ante Fénix intimidaba, pero la luz de infinitas estrellas parecía marcar la ruta. No. No... Ya sabemos dónde va a parar el cargamento. Ah! No! 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 ¡Suscríbete! Has llegado más lejos que la mayoría, criatura. Espérame. Me dispongo a darte la bienvenida. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Mientras Fénix recorría el inframundo, no dejaba de pensar en su padre y en su madre. ¿Estarían a salvo en Argos? ¿Se habrían convertido también en piedra? ¡Me aburro! Y ahora sale un monstruo. ¡Esto es comunal, pero Fénix se echa a reír! ¡Ven conmigo, sop! ¡No! ¿Así que quieres bailar, eh? ¡Oh, es perfecto! El monstruo adorable era muy juguetón. Justo lo que necesitaba para aliviar su mente de preocupaciones. Era un regalo del Olimpo que conservaría eternamente en lo más profundo de su corazón. Que siendo vulnerable, siempre estaba dispuesto a... ¡Ah, bien! Narra como quieras, pero no me hagas vomitar. Fénix se preparó para enfrentarse al monstruo. Y el monstruo atacó. ¡A whoa! Ya casi estoy, criatura. Tenemos que hablar de tantas cosas. No sé quién o qué eres, pero no me das miedo. Espera. Cuando el ladrón dijo que era el ánfora de Eolo, pensé que estaba decorada con los vientos del dios. No que estarían dentro. Algo tan pequeño no puede contener el viento. Es imposible. No. 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 Fénix prosiguió con su aventura Pero no dejaba de preguntarse Si su historia sería contada Algún día por las estrellas ¿Qué les dice que las estrellas cuentan historias? Pero no lo pillo Es como si no supiera leer No sé por qué Pero no me sorprende ¡Suscríbete! 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 Tendré que resolver esto si quiero la pieza de las alas que me falta Uno no descifra las estrellas Las estrellas te descifran a ti Eso fue lo que me contó una vez una vidente llamada Clio No desvelaré lo que pasó luego Pero las estrellas brillaban Te robó el dinero Sí, claro Sí, pero luego la convertí en un enebro Así que en general no fue una mala noche No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Te doy la bienvenida a la Isla Áurea, un recordatorio de mi mayor éxito y de mi mayor fracaso. Que los dioses acepten mi ofrenda y pueda volver a verte. Ícaro, son las alas del Gran Pédalo. Seguro que él construyó todo lo que hay aquí, todos los templos. No me puedo imaginar cómo le puede afectar a una persona perder a un hijo así. Ya tengo la pieza de las alas y el ánfora de Eolo del Tártaro. Ahora, a encontrarme con el desconocido en la cima del observatorio. ¿Qué? Yo no maté a Ícaro. Las alas de Dédalo tuvieron la culpa. ¿Y dónde está Dédalo ahora? Ya veo. Silencio. Seguro que Fénix lo averigua. Tú dale tiempo. No. No. ¿No estabas preparando algo? Sí, preparando tu llegada. ¿Tienes las alas? Sí. Ya está. No están como nuevas, pero ¿qué no está? ¿Algo nuevo? Tienes el ánfora, ¿no? Prepárate para abrirla. ¿Qué es eso? ¡Ladrón traicionero! ¡No puedes huir de mí! ¿Robaste algo a esa cosa? ¡Te lo dije! ¡Es un problema! ¡Bano repartidor! ¡No eres digno de tu posición! ¡Te hundiremos, Tifón! ¡Como antaño! ¡Hundiremos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Si estás solo, no hay nadie! ¡Fénix, ya! ¡Abre las alas! ¡No puedo! ¡Ya te tengo! ¡No podréis esconderos! ¡Vamos! ¡Tenemos que escondernos! ¡Ya! ¡Pero, ¿qué era ese monstruo? ¡Tifón! ¿Tifón? ¿Tifón? ¡Oh, ese mismo! Te lo explicaré cuando lleguemos al Salón de los Dioses. ¿Te gusta volar? ¡Estas alas eran de Dédalo! ¡De Dédalo! ¡El gran inventor! ¿Y? En fin, que no funcionaron bien y su hijo se mató. ¡Todo irá bien! ¡Basta con que no te acerques mucho a Helios! ¡Ni tampoco vayas al aseo durante las turbulencias! ¡Así conseguirías llegar a tierra firme sin sobresaltos! ¡O eso espero! ¡Primero me robas! ¡Y ahora te da por salvarme! ¿Por qué? La verdad es que no entendí la mitad de la profecía. Pero si el oráculo estaba en lo cierto, a Dalit en la cima, eres el único que puede evitar que Tifón moldee de nuevo el mundo. Ni siquiera sabemos si hablaba de mí. Alguien tan empeñado en ofrecer ayuda como eres tú, debería saber cuándo hay que aceptarla. ¿De qué estás hablando? ¡Hados benditos! ¿Cómo te va a ayudar en la ofensa el Heraldo Alado, si no te dejas? Con la ayuda del Heraldo Alado. Espera. ¿Heraldo Alado? ¡No puede ser! ¡Tú eres! Hermes. Me encantan las verdades a medias, los trucos y correr por la playa. Bueno, ¿podemos irnos ya? ¡Los demás dioses nos necesitan! ¿Los demás dioses? ¿Entonces las historias son ciertas? A ti te pasa algo en la cara porque se te ha vuelto a aflojar la mandíbula. Vuela hasta la Isla Áurea y reúnete conmigo en el Salón de los Dioses. Te estaré esperando. Y de ese modo, Hermes desapareció. Fénix se quedó contemplando las cimas y valles de la Isla Áurea al otro lado del Estrecho. El vasto camino hacia su verdadero destino se extendía en toda su longitud. ¿Cómo? ¿Que esto solo era el prólogo? ¿Cómo se puede tardar tanto en arrancar una historia? Odiseo tardó menos en llegar a casa. Está a punto de saltar. Calla y escucha. No, no lenเด No, no no. No, no, no no. No, no, no no. No, no, no. ¿Cómo se puede tardar tanto en el cielo? La música está sozona. No, no, no tienes que tardar tanto en la noche. Tampoco de des Duscia de la Lucera. Ayúdola a온 unastro. Pasa de la Lucera. ¡Gracias! 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 ¿Creéis que un triste ejército de sevilloses podrá detenerme? ¿A mí? ¡Gracias! 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 La magnificencia del Gran Salón dejó a Fénix sin aliento. ¡Esto es increíble! No está mal, pero le vendría bien una reforma. El motivo de las columnas está muy visto. Entonces, estamos a salvo aquí. ¿Te acuerdas de lo que le robé a Tifón? Era un cachito insignificante de su ojo. Así protegeremos este lugar de su terrible mirada. De nada. Dices que esto es el Salón de los Dioses. Bueno, ¿y dónde están los demás? Déjame que empiece por el principio. Con la mano en el hombro de Fénix, Hermes narró la historia de Tifón, el destructor de dioses. Tifón. Hijo de Gea. Era una terrible bestia que juró liberar a los titanes y acabar con los dioses. Retó a Zeus por el gobierno y dominio del cosmos. Por fortuna, Tifón fue vencido. Vaya si lo fue. Y confinado bajo un monte, para que no pudiera hacer más daño. Tengo que volver a ponerme en forma. Allí moró Tifón durante miles de años, hasta que Helios fue eclipsado y las estrellas ardientes cayeron. Las cadenas de Tifón ardieron. Y con una explosión de fuego y humo, escapó del monte. Los dioses lo habían humillado y torturado. Nunca más. Y juró. Voy a limpiar el mundo. Haré que paguen. Por lo que Tifón quería venganza. Que se parta el velo que separa esta sagrada tierra del inframundo. Que el tártaro ascienda hasta aquí. Aplasta, devora y torna en polvo a los falsos dioses. Venid, olímpicos. Blandid vuestras armas ante mí. Infrabalabasteis mi poder y pecasteis de soberbia. Doblegaos ante mi perfección. Algunos dioses huyeron. Otros le hicieron frente. A muchos los apresó. Tifón los torturó. Separándolos de su esencia y transformándolos sin compasión. Los dioses, ya sin recursos, hicieron venir a los héroes en un desesperado último intento. Los últimos guerreros con alguna gota de sangre divina en sus venas. Blandos y fatuos, los héroes no serán sino una sombra de antaño. A mi servicio por siempre. Dioses y héroes habían fallado. Parecía el final, pero entonces... ¡Pues eso! Tras un montón de batallas y derrotas, eres nuestra última esperanza para devolver a estas tierras a su antigua gloria y salvar al mundo del caos. Solo te tenemos a ti, Fénix. Pero sin presión, ¿eh? La verdad es que ya no sé quién es quién. Ese con el pelo de pincho, eres tú o Tifón. ¡Da igual! Los dioses derrocados necesitan recuperar la esencia de la que los separaron para restaurar su poder. Y contigo a su lado, conseguir derrotar a Tifón. La verdad es que es mucho pedir. Ojalá mi hermano estuviera aquí. Mira, joven, yo no soy perfecto. Por el amor de Zeus, el lío ese con Pandora fue cosa mía. Pero tú, creo que has llegado al sitio correcto en el momento adecuado. Además, eres literalmente nuestra única opción porque han vencido a todos los demás. ¡Que tengas suerte! Estaré aquí sin hacer nada en absoluto. Digo, haciéndolos preparativos. Gracias. Supongo. Ah, otra vez esa cara. Ah, está bien. Te sugiero que empieces por subir a lo alto de las demás estatuas de la isla Aurea para encontrar a los dioses desaparecidos. Habla con ellos para que te ayuden a localizar sus esencias robadas. Aunque, la verdad es que ya no son lo que eran, así que no estoy muy seguro. Ah, ¿eso qué significa? ¡Ya lo verás! Como cuando venció a toda una flota espartana. Ah, otra vez ese olor embriagador. ¡La ambrosía es lo mejor! ¿Quieres más protección? Destílala aquí y bébetela. Y luego disfruta del subidón. Una vez, Atenea se bajó a una cílica como esta y destruyó a toda la flota griega después de haberse aliado con ellos. ¡Fue épico! Perdona, contado así no tiene gracia. Sobre todo si estabas allí, como mi familia. Le dije a Atenea, no lo hagas. ¿Crees que me hizo caso? ¡No! 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 ¡Oh! ¿Esta es la fragua de Hefesto? Eres muy mono. Procura no clavarte nada. Fénix ya no escuchaba a Hermes. Una fuerza oculta lo arrastraba hacia la fragua. Era la adamantina que exigía ser forjada de nuevo. ¡Bienvenido caldero! Fénix dejó que el eco del cumplido se extinguiera en el silencio que lo siguió y se centró en posibles recetas de pociones. ¡Bienvenido caldero! ¡Bienvenido caldero! ¡Bienvenido caldero! Solo son algunas ideas para meter presión a Tifón. Como parece que los mortales necesitáis incentivos, te pagaré con electro cuando completes una tarea. Y puesto que soy el dios del mercadeo, podrás gastarlo aquí en... ya lo has adivinado... mercaderías. ¡Oh! ¡Muy creativo! ¡Oh! ¡También podrás pagarme tu propio electro! Creía que el incentivo era para mí. ¡Soy el dios del beneficio económico! ¡Menudos precios! ¡Vaya! También soy el dios de los ladrones. Todo está relacionado. ¿Qué es eso de ahí abajo? Un cuadro de tareas. De alguna forma habrá que hacer que Ares limpie lo que haya ensuciado. ¿Te ha tocado alguna vez limpiar un mar de sangre? Esa sí que es una tarea. Si necesitas algo, aquí me tienes. ¿Te interesa comprar algo? ¿Aquí es donde los dioses se hacen las revisiones dentales? No. Es donde nos desollamos vivos para cambiar de aspecto. Sigue siendo mejor que ir al dentista. ¿Qué es esto? No estoy seguro. Nos lo envió Hades. Se supone que si haces una ofrenda al barquero, podría llegar algún tipo de ayuda. Pero ten cuidado. Argo se cargó el último obsequio del inframundo y mira lo que le pasó. ¿Quién es Argo? Eso mismo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¿Aquí es donde os entrenáis? ¡Oh, Dioses, no! ¡Qué manera de perder mi tiempo! ¡Tú haz trampa usando los rayos de Zeus para mejorar tu resistencia y musculación! ¡Eso hago yo! Eres todo un ejemplo. Me lo dicen mucho. Si tú compras, yo vendo. No, 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 no. 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 No, no, no.